Sí A veces me parece que podría transgredir Dejar que el corazón le dé un respiro a la razón Entre tantas ansias salvar la distancia De este abismo tierno fatal que nos separa Montarme en el viento, detener el tiempo Cuando te pueda encontrar A veces me parece que podría transponer Ese hombre que me tienta y en tu alma naufragar Ser en un instante perpetuo y errante Hallarme sin rumbo, extraviado en tus delirios Ser por un segundo dueño de ese mundo Donde me pueda quedar Yo sé que algunas veces me tienes en cuenta Yo sé que algunas noches tus sueños me sueñan Yo quiero tocarte, quiero deslumbrarte Pero necesito que un hechizo te despierte Será como un cuento, un mágico encuentro Solamente vos y yo Mi madre de mi madre A veces me parece que podría ser mejor acariciar el vuelo de tus sueños entre nubes ni esperar sembrar con señuelos trampas en el cielo atrapar al ángel de colores que te rondan robarle el sonido que habita en tu oído y me puedas escuchar a veces me parece que podría transitar sorteando un laberinto que tejió la realidad entre los senderos tomar el primero que le dé a tus pasos el camino hacia mis días hallarás de ida mi trampa tendida y no podrás escapar yo sé que algunas veces me tienes en cuenta yo sé que algunas noches tus sueños me sueñan yo quiero tocarte quiero deslumbrarte pero necesito que un hechizo te despierte será como un cuento un mágico encuentro solamente vos y yo y yo que una vez Han de caer piedras negras cuando algún día me muera Con mi guitarra y sus ojos atravesando mis venas Y han de bailar rosas blancas en los patios de una estrella En los patios de una estrella será mi azul bienvenida Me he de reír de las brujas y he de bailar con las brisas Y han de volverse cenizas las musas que hoy me cobijan Ni piense en andar llorando cuando tenga que ausentarme Guay de aquel que no eche coplas para mis pasos errantes Riegue la noche con vino pa' que la muerte resbale Ni ganas de andar falleciendo no tengo nunca tenido Es la vida quien me llama como la noche a los grillos Que se mueran los traidores que devuelvan lo vivido Quémenme con leña vieja no vayan a andar echando Los palos verdes respiren no los anden asfixiando Rieguen con fuego de coplas los surcos que hoy voy sembrando Si es que hoy me ofrecen un cielo para ir arriba a vivirlo Digo que aún no estoy listo me faltan muy muchos vinos Si hoy tengo un cielo de amigos la tierra es mi paraíso Si un amigo es la nostalgia queda vueltas por la esquina Y nos dibujan los días con transparencia y sonrisas Se va atrás de un falta en vidrio con la baraja encendida Y ganas de andar falleciendo no tengo nunca tenido Es la vida quien me llama como la noche a los grillos Que se mueran los traidores que devuelvan lo vivido ¡Gracias! 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 Gracias.